¿Cómo ha sido usted? Yo lo he matado ¿Solito? Sí ¿Solo lo has matado? ¿Nadie te ha ayudado? ¿Tu papá nadie te ha ayudado? No, no ¿Cómo ha sido? ¿Por qué lo has matado? Por rabia ¿Por qué tenías cólera, señora? No lo sé ¿Cómo por rabia? ¿Estabas enamorada tú de ella? No ¿Si no? Es que... ¿No estabas enamorando que ella te ha prometido algo y... bueno, ¿no? No te ha cumplido No ¿Ah? No ¿Qué es así? Es que...